Bueno, disfrutamos o nos preparamos para disfrutar el carnaval porteño, pero ahora en un rápido vuelo hacia la ciudad de Tres Arroyos, llegamos al balneario de Claromecó y ahí en la estación forestal tuvimos la oportunidad de charlar con el recientemente designado director de turismo de Tres Arroyos. Estamos hablando del señor Pablo Ledesma que nos informaba de todo lo que tiene pensado para esta temporada brindar Claromecó, por supuesto, Claromecó como punto fuerte de lo que es el aspecto turístico de Tres Arroyos, pero también Tres Arroyos tiene, que ya faltan muy pocos días, la 49ª fiesta provincial del trigo, que se las trae, le digo que se las trae, vamos a ver si podemos traer información respecto de esto y en Claromecó, precisamente, en muy pocos días también está la fiesta del nacional las 24 horas de la Corvina Negra, un evento ya muy caracterizado en la zona y en el país, viene gente de todos lados para participar en esto, pero vamos a la entrevista que le hicimos en plena estación forestal a Pablo Ledesma, director de turismo de Tres Arroyos. La recorrida por Tres Arroyos, llegamos al lugar turístico por excelencia de Tres Arroyos, estamos hablando de Claromecó, también está Orense y está Reta, pero en este momento estamos en la estación forestal de Claromecó, disfrutando de una caída del sol, una tarde maravillosa, y estamos con el responsable de turismo, el director de turismo de Tres Arroyos, Pablo Ledesma, a quien te agradecemos muchísimo por recibirnos en este ámbito natural, hermoso y hermosa tarde en la caída del sol. Bueno, un gusto, bienvenidos, esperemos que sea fructífera su visita, ya sé que conocen algunas cuestiones de Tres Arroyos, pero bueno, acá estamos en este hermoso lugar que es el vivero de Claromecó. Bueno, Tres Arroyos cuenta con tres lugares turísticos importantes, comentábamos ahí a la audiencia, Claromecó, ¿qué es lo que tiene? El que llega a Claromecó, ¿qué puede encontrar? Básicamente la tranquilidad de unas playas con una extensión muy grande, muy planas, donde encuentran un destino muy familiar, muy tranquilo, una ciudad segura, por sobre todas las cosas, y un destino que está caracterizado por la familia, ¿no? Acá viene la gente que le gusta un poco el tema de las aventuras, estamos justamente en este lugar que tiene un hermoso producto de cabalgatas, hay productos de viajes por la playa, ya sea en sulqui, en camiones que hacen... Turismo aventura, casi. Un poco el turismo aventura, pero un turismo aventura sin riesgos, o sea, donde se puede compartir en familia, los paseos a la luz de la cabalgata, que ya lo contarán los muchachos, y una playa básicamente muy linda, muy extensa, con mucha seguridad, así que un poco eso es lo que busca la gente que viene a Claromecó. ¿Es cierto que, para los que nos están escuchando y viendo, es cierto que las aguas de Claromecó y de Reta y Orense, tienen un poquito más de temperatura que las otras aguas? Mirá, casualmente estoy con visitas de gente que me está visitando de forma personal, y hoy estuvieron planeando, si me decían, el agua no está tan fría como la de otros lados. Bueno, era la primera vez que venían. Evidentemente esto que comentás es un poco así, porque habrá corrientes un poco más cálidas, como también está famoso Montehermoso, que está a apenas unos kilómetros por la costa de acá. O sea que la gente puede encontrar agua un poquito menos fría, son un poquito más cálidas. ¿Cómo llega la gente a Claromecó? ¿Por dónde se viene? ¿Cómo es la conectividad? La conectividad básicamente, quien venga de Capital Federal por ahí, es básicamente la Ruta 3, hasta llegar a la Ruta 3 termina justamente a 500 kilómetros, acá en el acceso a Tres Arroyos, así que después en la región tenemos acceso por Ruta 228, que es una ruta que trae el tránsito que viene por 88 por la zona de Mar del Plata, y que sigue más adelante hasta Bahía Blanca. Básicamente la 85, que es la que trae la gente que viene del sudoeste de la provincia, que llega a la 3 y entra a Tres Arroyos. Bueno, esas son las principales vías de acceso a la ciudad. La gente puede llegar a venir en temporada, pero también puede llegar a venir fuera de temporada. Por ejemplo, Semana Santa me comentaron que hay un evento muy característico, que cada vez se está imponiendo más. Sí, lo que nosotros estamos intentando a partir de la gestión de Carlos Sánchez y el compromiso que ha asumido por estos cuatro años venideros, es de poder romper la estacionalidad del distrito. El distrito tiene, además de estos destinos costeros, tiene una oferta complementaria importante, como es Cascallar, Escopetona, Belloc, bueno, tiene algunas cuestiones con el turismo rural. Después la ciudad de Tres Arroyos es una ciudad importante, próspera, que ustedes sé que estuvieron recorriendo el parque industrial. Sí, sí, con mucha pocata. Pero bueno, con una obra arquitectónica también interesante, con museos, con edificios. El Palacio Municipal habrán visto, es hermoso. Así que bueno, tiene el contenido de estos pueblos tranquilos del interior de la provincia, que cada vez a la gente le gusta recorrer más. Ustedes están en turismo y sabés que la gente por ahí le gusta venir a destino. Aprovecho los fines de semana largo para recorrer. En la provincia de Buenos Aires siempre decimos, la gente recorre poco y puede conocer mucho, porque la provincia es muy amplia y tiene muchos atractivos. Así que bueno, la idea es, en Semana Santa vamos a tener varios atractivos, porque hay un evento de running también, está lo del Via Crucis que vos comentabas, Un Via Crucis, claro. Acá en el vivero. Bueno, así que estamos armando una oferta interesante que la vamos a poner en exhibición para la fiesta del trigo. Nosotros tenemos la fiesta del trigo el primer fin de semana de marzo, donde vamos a tener a La Mosca, Sergio Deni, Los Tequis. Vamos a cerrar el domingo 6 con Axel, con un evento muy grande, que es donde ya se están vendiendo las entradas. Así que bueno, como verás, es amplia la oferta de Tres Arroyos y bueno, estamos esperando que la gente venga y preparándonos para recibirlo. Preparándose para recibirlo. Ahora, estamos hablando de una fiesta muy importante, que es la fiesta provincial del trigo. ¿Esto dónde se va a desarrollar? ¿En Tres Arroyos? ¿Aquí hay alguna extensión? ¿Cómo se maneja? No, en Tres Arroyos está toda la fiesta, en un predio que inclusive la localidad preparó específicamente para ello. Tres Arroyos ya tiene armado un escenario mayor, durante que quedó armado para siempre, digamos, así que ahí hay un paseo muy grande, que es entre las avenidas, donde la gente recorre, hay gastronomía, fiesta de muestra comercial, los museos están abiertos. Bueno, como que se prepara toda la ciudad de Tres Arroyos para la fiesta. Buenísimo. Pablo, agradeciéndote el tiempo que nos dispensás, porque sé que tenés mucha actividad en esta tarde que está cayendo aquí en Claromecó. Una vía de comunicación con aquellos que nos pueden oír o ver, cómo pueden ingresar para tener información no solo de Claromecó, sino de toda la... Sí, sí, es la página de turismo de Tres Arroyos, turismotresarroyos.tur.ar, y nos pueden encontrar en Facebook como Dirección de Turismo de Tres Arroyos, y también tenemos el Twitter de Dirección de Turismo de Tres Arroyos. Pablo Ledesma, Director de Turismo de Tres Arroyos, muchísimas gracias por recibirnos en este hermoso ámbito natural. Bueno, espero que lo disfruten, que les vaya bien con la gente de Cabalgatas, que seguramente los van a atender muy bien, y bueno, que tengan una buena estadía y que disfruten. Gracias. Nosotros continuamos aquí desde Claromecó con más Soy Turista. La Posada del Kenti Medical Spa & Resort www.kenti.com Es vaya Príncipe, es vaya Príncipe el mejor hotel. Es vaya Príncipe, es vaya Príncipe, es vaya Príncipe el mejor hotel. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!